¡Suscríbete al canal! El postgrado online en microbiota 100% gratuito se ha iniciado este lunes 9 de mayo y ya son más de 17.000 las personas inscritas en esta formación. Si aún no lo estás, puedes hacerlo desde el link que encontrarás en la bio. Tienes más de 30 horas de vídeo y 6 asignaturas con las actualizaciones más novedosas sobre microbiota en una formación totalmente gratis, una iniciativa única en la historia de Regenera. ¡Suscríbete al canal!